Amor, tenemos que hablar con tu papá, no podemos seguir siendo novios a escondidas La verdad mi amor, no sé si él vaya a aceptar nuestra relación Pero mi vida, recuerda que entre los ojos de Dios estamos haciendo malas cosas Además, tu papá es pastor, él nos va a comprender Está bien mi amor, vamos Hola Nati, buenos días, ¿se encuentra a mi papá? Sí, pase por favor Ya mi amor, espérame aquí, voy a comenzar con el primer Ok mi amor, perfecto, vale Hola papá, buenos días, ¿cómo estás? Hola hija, ¿cómo estás? Toma asiento, ¿qué le trae por aquí? Gracias papá, la verdad venía a contarte a este Boris y yo somos novios y ahora queremos casarnos Que tú estás loca, tú no puedes casarte con ese delincuente robadito Mira que esta tatuaje se viene Papá, baja la voz, recuerda que él está afuera, te está escuchando No me importa que escuche lo que tenga que escuchar Esa persona nunca cambia Y mi hija nunca se va a casar con un delincuente Papá, baja la voz, la verdad te desconozco Recuerda que eres un pastor y él ya cambió Esa persona nunca cambia Y tú no te vas a casar con ese delincuente No es así papá, no es así Nati, ¿y Boris? ¿Se fue? Aunque tú no quieres estar conmigo Yo siempre explico tus vidas Son muchos tus enemigos Yo puedo sanar tu herida Aunque tú no quieres estar conmigo Satanás no te va a detener Si en mi promesa tú confías Solo sígueme 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 Hijo, escucha atentamente Todas mis enseñanzas Déjame guiar tus pasos Y bendecirte con mis gracias Y no tengas temor Yo sanaré tu corazón Yo quiero darte vida eterna Y que la tengas por montón Y por muchos años Yo dejé las 99 ovejas Porque me faltabas tú en mi rebaño Para que mi rendil esté completo Yo quiero darte salvación Si me permites te prometo Que tu vida cambiará Vas a ser nueva persona Y por la luz siempre andarás Y serás libre del pecado Yo voy a romper esas cadenas Que antes te te habían atado Y otros mentaban cada día Sabes que yo soy tu alfarero Y que tú eres la obra mía Y si yo estoy contigo Nadie contigo podrá Porque el creador del mundo De tu lado está Y esto es más que suficiente Levántate cabina Que yo voy contigo al frente Aunque tú no quieres estar conmigo Yo siempre habito tus vidas Son muchos tus enemigos Yo puedo sanar tu herida Aunque tú no quieres estar conmigo Satanás no te va a detener Si en mi promesa tú confías Solo sígueme 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 Yo sé que tu proceso Ha sido demasiado fuerte Solo cree en mí Y al pecado Al de frente Aunque muchos en la iglesia Te mintieron Y daños te hicieron No te apartes del redil Ponme de primero La mirada No la pongas en el hombre Tú sabes que soy yo Sobre todo nombre Soy Jesús El que murió Por ti en la cruz Solo sigue el camino Que yo soy tu luz No dejes de creer Pronto vas a vencer En mi nombre A Lucifer Vas a hacer correr Tú tienes autoridad Solo tienes que saber Cuál es tu identidad Estoy sacando todo tu potencial Mi guerrero No te rinda Que contigo estoy desde cero Mi propósito en ti Se va a cumplir Hijo por favor No te apartes del redil No te apartes del redil Aunque tú no quieres estar conmigo Yo siempre quito tus vidas Son muchos tus enemigos Yo puedo sanar tu herida Aunque tú no quieres estar conmigo Satanás no te va a detener Si en mi promesa tú confías Solo sígueme 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 Cuando todavía estaba lejos Su padre corrió hacia él Lleno de amor Y lo recibió con abrazos y besos Así que regresa a casa Porque papá te está esperando Que toda la gloria y toda la honra sea Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén UCRK David el de Goliath Desde este lado El Rafa En el estudio En el estudio Gracias.